Soy Fernanda Dorantes, directora del programa Causas Justas. En México tenemos un sistema de justicia penal completamente colapsado. Tenemos operadores jurídicos, tanto abogados como ministerios públicos y jueces que están rebasados con una carga de trabajo completamente impresionante. Gente que desempeña su trabajo con completa apatía. Todo este problema ha unado a cuestiones como la corrupción y la impunidad que afectan gravemente a nuestro país. Genera no nada más un daño para toda la sociedad, sino para personas que injustamente y siendo inocentes son puestas en prisión. Aquí está el muertito, dice, ¿tú lo mataste? Dice, se llama Fernando y aquí está la pistola con que lo mataste. Le digo, yo, no sé, ¿tú fuiste? Le digo, me presentan una hoja, así una como tipo boleita, no sé qué. Y dicen, mira, mira, aquí está. Le digo, oye, ¿eso qué es? Yo como no veo bien para leer. Dice, ¿no sabes qué es? Le digo, no, no sé. Y dice, léesela, dice, para que se entere. Le dijo al otro, léesela tú, dice, para que se entere. Dice, homicidio calificado. Y nomás vea cómo sentí yo, ¿no? Lo sentí como, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué homicidio? Homicidio calificado. Mi sentencia que me dieron fue de 23 años, 9 meses. La meta para este año es poder obtener la libertad de 20 personas más. Y para ello necesitamos el apoyo y el involucramiento de toda la sociedad. Tenemos que dejar de pensar que estas personas por algún motivo están en la cárcel porque se lo merecen. O porque seguramente en algo están implicadas. Esto no es así. Y es un problema que nos atañe a todos. Es un problema de impunidad. Y tenemos que partir de que por cada persona inocente que hay en prisión, hay un delincuente que está en la calle. Pues ahorita, en realidad, lo que sigue es echarle ganas y llenos de felicidad. Llenos de felicidad. Yo soy Mercedes Castañeda. Soy directora del programa de Menores en Conflicto con la Ley. Se trabaja con los jóvenes desde que están privados de su libertad para romper el patrón de la vida delictiva y que cuando salgan puedan tener oportunidades. En un principio me dieron 9 años y ahora tengo 5, pero eso no deja de decir que soy una mala persona. Y me restaron, me caí la primera vez en San Fernando. Pero no me sirvió porque salí e hice lo mismo. ¿Mi banda dónde está? Mi banda está allá afuera. Yo soy aquí adentro y créanme que ni un papel, ni un cómo está, han mandado. Y es increíble, ¿no? Como si hay personas que creen en uno, a pesar de que fuimos la mierda, se podría decir. Y que llegue alguien y te estire la mano cuando tú estás hasta abajo y te diga, pues vas, wey, sal. Y, pues, sí, 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 sí. Es un espacio donde tú no dices nada, yo no digo nada, todos compartimos, todos nos ayudamos, todos nos protegemos y todos nos damos la mano poco a poco. O sea, de cambiar, no cambiaría nada. Al contrario, me gustaría ayudar. Pues te alejan como que de las drogas, te hacen como que pensar en que si hay otra oportunidad, si hay quien se fije en un interno y diga, sabes que tú sí puedes, te vamos a echar la mano y vas para arriba. Eso es lo que alienta a uno como que a seguir adelante. Tenemos una casa de medio camino en donde jóvenes que quieran salirse de la vida delictiva buscan el apoyo y se lleva su proceso de reinserción, dando oportunidades y una red de apoyo sólida para tener un país más seguro, alejándolos de la vida delictiva. Seas quien seas, ellos no se fijan qué es lo que hiciste ni nada de eso. Al contrario, ellos te echan la mano para que te dan un empujón para que tú sigas tu camino, pero un buen camino, ¿no? Te guían para un buen camino. Hemos trabajado con más de 200 jóvenes. Esto es jóvenes de 14 a 20 años que cometieron delitos y están privados de su libertad. Para mí es reincierta más allá de ser como un grupo que ayude a las personas. Para mí es como una familia donde todos nos apoyamos, donde tú te sientes mal o cosas así y encuentras como un apoyo incondicional, incluso hasta un amor. Entonces es algo que te motiva y te dan ganas de ayudar a las demás personas. Te da muchas oportunidades y te hace cambiar tu vida. Te hace enfocarte en otra cosa y no seguir en lo mismo. Gracias por confiar en nosotros, por dar esa segunda oportunidad que nadie la da. Nadie la da. Un adolescente con el que le dediquemos tiempo, le dediquemos recursos, es un adulto menos en las cárceles y es una víctima menos en nuestro país. Que se den la oportunidad, solamente una oportunidad, no nada más solamente con que lo vean, con que escuchen a una persona, a quien sea, se van a enamorar de reincierta. Hola, soy Saskia Niño de Rivera y soy la directora general de la Fundación Reincierta. En Reincierta trabajamos con los niños que nacen y viven en prisión. Son más de 600 niños que hoy viven sus primeros seis años detrás de las rejas de nuestro país. En Reincierta trabajamos no solamente con los niños, sino con sus mamás también. Trabajamos la educación de los padres, buscamos cambiar patrones criminógenos. Estas mujeres muchas veces replican la educación que ellas tuvieron en sus casas de mucha violencia, de mucho maltrato, de mucho abuso con los hijos, lo cual nos lleva a que estos niños en los primeros años de sus vidas tengan muchos traumas. Entonces trabajamos el cambio de patrones en la educación, trabajamos las vivencias y las experiencias de estos niños que no por estar en prisión se sientan o se vean limitados en su desarrollo y trabajamos el factor de la dignificación carcelaria. Hoy por hoy, desafortunadamente, las condiciones que hay en las cárceles no se acercan a las necesidades de desarrollo y de estimulación que un niño chiquito necesita. Estos niños hay colores que no ven, hay realidades que no conocen, siquiera que existen. Un perro, un coche, un árbol, un parque, una sociedad más allá de la cárcel. Entonces generamos experiencias y dignificamos cárceles para que los niños tengan los espacios necesarios para poder desarrollarse. Creamos bebetecas, que son espacios lúdicos adentro de la cárcel para el mejor desarrollo de estos niños. Generamos espacios de diversión al área libre dentro de las cárceles para que estos niños puedan tener momentos libres de cárcel, libres de reclusión. Sacamos a los niños de la cárcel tres veces al año, por lo menos, para que vivan diferentes experiencias y que conozcan que hay mucho más allá de las cuatro paredes de una prisión. Hemos hecho un estudio de maternidad a nivel nacional, trabajando con más de 2.500 mamás y más de 300 niños en prisión. Y trabajamos semanalmente intervenciones tanto con los niños de estimulación temprana como de escuela para padres con las mamás. Gracias por ver el video.